Bienvenidos a su canal Naturalmente Astral, activación del código sagrado de gesta número 1113 para manifestar la salud ante crisis de angustia, crisis de pánico, dejando fluir toda emoción negativa y liberando sentimientos y sensaciones como es el miedo, la falta de confianza, comparaciones con otros, sensaciones de ser poco apreciado, desprotección o desamparo, liberarte de las exigencias personales contigo mismo y así desbloquear todo aquello que limite tu ser, trabaja en ti, date tiempo, libera tu mente, libera tu interior, colócate en un lugar cómodo donde puedas estar con tranquilidad, haz tres respiraciones profundas visualizando tu intención con este número sagrado, proyecta el presente, el aquí y el ahora, inhala, luz amor y prosperidad, exhala todo aquello que no te deja fluir, inhala, luz amor y prosperidad, exhala todo aquello que no te deja fluir, inhala, luz amor y prosperidad, exhala todo aquello que no te deja fluir, Código Sagrado 1113 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 1113, 1113, 1113, 1113, 1113 Código sagrado activado, creo en mí, tengo confianza en mí misma, disfruto del presente, confío en el universo y su prosperidad infinita otorgada para mí. Me amo y me apruebo, confío en mi proceso de vida, estoy a salvo, soy luz, soy paz, soy equilibrio. Así es, así será, hecho está. Gracias, gracias, gracias.